En México no se detiene el flujo de emigrantes centroamericanos rumbo a Estados Unidos. Es evidente que las estrictas medidas del presidente Trump para impedir la entrada de indocumentados no los intimida. Al contrario, parecen más determinados que nunca a perseguir el ansiado sueño americano. Isa Osorio tiene algunas de estas historias. El Leodoro se esconde entre los matorrales. Desde ahí observa. Llegó el tren de la muerte, también conocido como La Bestia, a la estación de Arriaga, Chiapas, al sur de México. Todos vamos luchando. Para mí primero yo que todos lleguemos. El Leodoro subió al tren con Jaime, otro emigrante que no rebasa los 15 años. Juntos intentarán cruzar territorio mexicano arriba de La Bestia, como lo han hecho miles de centroamericanos por décadas, con el objetivo de llegar a Estados Unidos. Aquí van a escondidos siempre, tratando de cruzar México. En el trayecto se exponen a ser asaltados, agredidos y a sufrir un accidente. Pero como asegura el padre Alejandro Solalinde, ni esos riesgos ni los planes del presidente Donald Trump de construir un muro en toda la frontera con Estados Unidos, detendrá a los centroamericanos de buscar el sueño americano. Ni todo, ni nadie, va a evitar que ellos sigan pasando. Mientras tanto, en la frontera norte, los agentes de la patrulla fronteriza no bajan la guardia. El gobierno de Estados Unidos aseguró que el muro estará terminado en dos años, y que incrementará a 5 mil los elementos fronterizos. Pero los planes del nuevo gobierno, tampoco intimidan a los migrantes que aguardan en los albergues. No hay por qué temerle, temerle solo a Dios. Según datos del Instituto Nacional de Migración, en los últimos dos años, más de 249 mil centroamericanos en territorio mexicano fueron deportados. Los migrantes en tránsito esperan que esa cifra tampoco se incremente. En la Ciudad de México, Isa Osorio, Noticias Telemundo. Latinos en Estados Unidos que podrían votar este próximo 8 de noviembre, no todos vamos a salir a votar, van a salir a votar. ¿Por qué? ¿Qué le dirías a nuestra gente? Bueno, yo creo que eso es precisamente una de las...